Ojo, eh, si subo con la venta, no vas a grabar los pollos, mira, se los iba a dar a la cría, te los mire. Los patos, los patos. Los patos. Los grabaremos. Yo les enseñaré a la cría. Y esto cuando me sale a traer su pato en cruz, a los unos están de puta madre. ¡Venga! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video